Hola, Rosy. ¿Cómo estás, amiguita? Bien. Aquí vamos a probar la iglesia. ¿Qué pasó? Quiero verme con Rosy y desahogar mis problemas que llevan por nombre Estela y Victoria. Yo quisiera ver si puedo pasar a tu casa. Acabo de salir del trabajo. Porque me gustaría hablar contigo algo en persona, referente a lo que pasó con esta señora y conmigo. Ah, pues sí. Sí, vente. Aquí estoy. Y sí, sí, por supuesto. Aquí te espero. Ok, mi amor. Bueno, un beso. Ahorita voy para allá. Bye. Ok, vente. Tranquita. Ok. Bye-bye. Gracias. Hola, amiga. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Entra, entra. Muchas gracias por recibirme, amiga. Pues sí, es que mira, te escuché ansiosa y te preparé una frutita. Ay, qué linda. Agua. El día está hermoso. Vamos a platicar. Te tengo... porque quiero escucharte. Lo que me tengas que decir, vamos a platicar acá afuera. En verdad, yo quisiera que ya se arreglara este problema entre Víctor y Elisa. Se fue mucho más grande de lo que tenía que hacer. Ya está flojerada. Yo traigo un rollo así como bien interno que cuando veo que una persona es abusiva o una persona hace bullying o una persona dice algo para hacer sentir mal a alguien, hay algo dentro de mí que no lo puedo contener. No sé si por mis traumas pasados o lo que tú gustes o mandes, pero hay algo en mí, Rosy, como a mí me hicieron bullying cuando yo era niña. Sí, defiendes a los demás. Y yo no me podía defender en ese tiempo porque no sabía yo que me podía defender. Es una etapa que recuerdo con mucha amargura y no la quiero vivir. Yo escucho, desde cuenta, como una campana en mi cabeza que me dice ¡tin! Y me tiré a matar con esta vieja. ¿Sí? Sí, amiga. Y digo, si te dijo gorda, o sea, en ese momento no se me vino a la cabeza decirle otra cosa, más lo que yo por su forma de vida, por lo que sé de ella, pues sé, ¿no? Y por eso le dije ¡zorra! Sí, bueno, pues yo hablé con ella y te entiendo porque yo también estaba como, no molesta, pero dije me voy a alejar, no quiero ser su amiga, no enemiga, pero tampoco no le voy a tener mucha confianza. Y para serte sincera, estoy así un poquito todavía, como cordial, voy a ser respetuosa, pero tal vez no amiga. Eso te lo digo sinceramente, pero nunca quiero faltarle el respeto, por eso la invité. Y ella me invitó a un café y hablamos cosas muy profundas que yo, así como te entiendo a ti, porque al principio dije, pero le dijo zorra, es una palabra muy fuerte. Y dije, ¿qué pasó con Elisa? Ahora te entiendo. Puedo entender que Elisa reacciona así por lo que sufrió cuando era niña, pero la palabra zorra aún es muy fuerte. Uno no tiene que reaccionar de la misma manera. Pero hasta que no haya una persona que le diga, shh, 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 tranquila. O sea, a mí no me digas así. O sea, digo, ¿y qué le iba a decir? No le iba a decir tú también porque, pues digo, está flaca, chichispuesta y qué bueno. Y yo tengo muchas amigas zorras y me encantan, pero hay zorras malas. A mí también me dijo, pues tú también deberías de hacer algo de ejercicio. Mira, yo tengo mis lonjas, mis kilos y soy feliz. Sí. ¿Sí me entiendes? Y también batallo para mantenerme en peso y yo no voy a permitir que una pendeja que acabo de conocer venga y me diga. Por eso le dije que su opinión no valía. No, pues es que después de esta te apuesto que a la próxima que se le ocurra decirle a alguien gorda, lo va a pensar dos veces, porque yo me vi barata, ¿eh? Porque se lo dice a cualquier otra y hasta la navajean. Cuidarme. ¡Uy! Se prendió la fuente. ¿Te acuerdas? Siempre pasa, amiga. Esa la de enfrente a las dos de la mañana está prendida. Jenny, siempre que tenía fiesta, me acuerdo que siempre estaba con ese dicho, cuando menos con la fuente de la entrada, tratando de programarla y nadie la encontró, ni el jardinero, ni nadie. Hasta la fecha no sé, amiga. No sé ni prenderla ni apagarla, pero me recordó una cosa. Déjame, déjame enseñarte. Ok. Suerte, suerte. Qué bonito es recordar con Rosy a Jenny. Ojalá que Jenny pudiera estar aquí con nosotros. Mira, mira, mira. El otro día que estabas aquí, se me quedó grabado lo que dijiste de Jenny, que quería una foto ahí. Pero estoy buscando, mira, me quiero quitar ahí a mí y dejar a ella con sus tres hijas. Si Lula o alguien las pinta, puede poner aquí a su hijo y aquí a Johnny. Ay, sería padrísimo. Porque mira, esta que tengo está como muy rara, solo sería... No, está increíble esta, ¿eh? Está bonita. A lo mejor hay que hacer en la camisa de Michael un arreglo para que no se vea tanto. Sí, 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 sí. Pero a mí me encanta. Me encanta. Sí. Porque mira... Ella quería ponerlo encima de la chimenea. Sí, se ve tan feliz y los niños como un momento súper feliz. Sí. Súper mamá solamente, ¿no? Sería increíble, amiga. Sí, ok. Creo que a ver si lo puedo hacer, si puedo encontrar un pintor o algo. Lula, pregúntale a Lula. Le pregúntale. Hay que ver si es buena también para autorretratos. O ella tal vez conoce a alguien. Exactamente. Si no, ella... Ok. Porque se vería más padre, yo le apostaría o una muy buena foto la haría en blanco y negro o en color sepia o una pintura de plano. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ya estamos. Yo estoy libre. Ahora sí que como dice el pedo Raquel, el próximo viernes. ¡Ja, ja, ja, ja!